Estudiantes que cumplen su homenaje, su valor cívico, con los 198 años, de nuestra amada También es de su ingreso al plantel docente y administrativo, vuestra prestigiosa unidad europea A continuación, hacia el ingreso, la unidad educativa Ignacio León 1, nivel primario Fuertes aplausos para los estudiantes con su ingreso, estudiantes destacados que llevan los estandartes del colegio adicional ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!